Te mandé una rosa Para que sepas lo que siento Que todos mis pensamientos Van camino de tu amor Te mandé una rosa Como prueba de cariño Porque tú eres mi destino Y sin ti no sé qué hacer Cuando la tomes en tus manos Tu aroma llenará tu alma Así me llenas el alma Cada vez que nos besamos Puede ser que al agarrarla Tus espinas te causen dolor Tal vez sea para que recuerdes Que a veces duele el amor Cuando la tomes en tus manos Su aroma llenará tu alma Su aroma llenará tu alma Su aroma llenará tu alma Te mandé una rosa Y tendrá que marchitarse Así se marchita mi alma Cuando te miro a alejarte Cuenta, quenta, quinta Cueva Cuenta, quinta Quena